La Iglesia Católica La Iglesia Católica Los alegrinos en marcha hacia la luz Y a todos aquellos que se han parado en el camino Fatigados y decepcionados por una vana búsqueda Un saludo especial para todos nosotros Que yo creo que nos identificamos con las palabras del Consejo El poder realizar este evento En primer lugar nuestro sacerdote Zen Que nos acompaña hoy Juan Felipe Jaramillo En segundo lugar al centro Que convocó esta reunión Con la ayuda de varias personas Y con la institución o el grupo Que promueve estos encuentros Y también finalmente nosotros Que nos animamos Que seguimos buscando la verdad Que estamos en una constante búsqueda Que nos animamos a venir aquí De manera que para todos Muchas gracias Miremos un poquito de datos Esto es muy breve El índice global de religiosidad Y de ateísmo Dice lo siguiente Hay aproximadamente Cuatro mil doscientas religiones vivas Comunidades Espiritualidades Grupos Y un poco más Extintas Cuatro mil doscientas Más o menos el cincuenta y nueve por ciento De la población mundial Se dice que es religiosa Una cosa muy vaga Treinta y seis por ciento Incluido ahí un dieciséis por ciento De un trece por ciento de ateos No son religiosos El nueve por ciento es menos religioso Que hace catorce años Pareciera ser que va disminuyendo La religiosidad Las mujeres son más religiosas Algunas personas siguen al mismo tiempo Varias religiones Y los budistas Si no me contradice Rectifica Juan Felipe Entre ciento sesenta y nueve Y doscientos treinta millones Y es por eso Una de las grandes religiones del mundo El budismo Entre ciento sesenta y nueve Y más de doscientos millones En Colombia Segundo tiempo Es una encuesta Muy general Pero nos dice Que el noventa y dos punto cinco por ciento Somos cristianos O católicos O de alguna de las religiones Sectas o comunidades Derivadas del protestantismo Hay un Perdón Hay un uno por ciento de islamistas Un uno por ciento de hinduismo En Colombia Un uno por ciento de budismo Y un uno por ciento de judaísmo Esto restante Tres punto cien cinco Se lo reparten otras religiones La religión por ejemplo De los olivos Que está aquí presente Movimientos espirituales Como la masonería Algunos de los Aquí presentes Pertenecen a ese grupo Perdón Están también De la iglesia anglicana De la presbiteriana Algunas que ni hemos oído Mentar en la vida La fe bajai O los bajistas Como tampoco quizás Los yoruba De los cuales salen Grupos tan interesantes Como los Los santistas Los Los Santeros Exacto Y los Hare Krishna Que los hemos oído Y visto en la calle Vestidos de sus túnicas Amarillas Y también Todas las que hacen parte De las creencias Tradicionales Indígenas Precisemos Un par de cositas Para que Sepamos De que estamos hablando Religión es un sistema Cultural Que tiene estas características Diferentes comportamientos Prácticas Cosmovisiones Textos Que se podrían llamar Sagrados Profecías Tienen diversas Éticas Pero todo esto Nos conecta Con lo sobrenatural Con lo trascendental Con lo divino Es un poco Es un poco La función La 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 tarea Que tiene la religión O que le atribuimos A la religión Pero no hay un consenso Exacto De lo que es exactamente Tradición Más bien Religión Más bien Sus características Y un teólogo Como Bernard Lonergan Lo define O las Describe Como Experiencias Significados Convicciones Creencias Y expresiones De un grupo Por eso es religión Con las cuales Sus participantes Satisfacen Sus anhelos De Autotrascendencia Y relación Con la divinidad De manera que Es fundamentalmente Un sistema cultural Con una serie De características Estamos aquí En diálogo Interreligioso Recordemos a este personaje Que lo ha promovido De una manera Radical Diálogo interreligioso Lo podríamos precisar Como Una interacción Constructiva Entre personas De diferentes Tradiciones Religiosas O espirituales Sea individuales O institucionales Es lo que estamos Haciendo hoy Diálogo Interreligioso Que busca entonces Conocimiento Comprensión No busca Nada más Aquí no estamos Haciendo Proselitismo Estamos buscando Conocer Y en consecuencia Comprender Otro grupo De espiritualidades Este es Hans Hans King Es un teólogo Ex Presidente De la fundación Por la ética Global Y él nos Dijo Hace relativamente Poco No habrá paz Entre las naciones Mientras no haya paz Entre las religiones Y esa paz Nace un poquito De conocernos Y de comprendernos Y no habrá paz Entre las religiones Sin diálogo Entre las religiones Es Lo que queremos Hacer hoy Otro término Ecumenismo Este es el símbolo Del ecumenismo Que está en esta iglesia De Santa Ana En Alemania O No sé Ecumenismo Tiene un significado Eminentemente Religioso Es un movimiento Por la restauración De la unidad De los cristianos Unidad De los cristianos Busca entonces Unificar Los grupos Separados Por doctrina Historia Tradición O práctica El ecumenismo Busca unir Busca unificar Hay otra Otra idea El sincretismo Religioso Hay sincretismo Literario Sincretismo Político Sincretismo En muchas En muchas ramas Aquí Miremoslo Desde el punto De vista Del sincretismo Religioso Es una Mezcla Mezcla De comunicaciones De religiones Para obtener Una nueva Que asimile O que haya Asimilado Y haya Modificado Las anteriores Hay muchas Religiones Podemos Confundir El diálogo Con el sincretismo Con el sincretismo El diálogo Que busca Comprender Y conocer O con el sincretismo Que busca Unificar No El diálogo Interreligioso No busca Fusión No busca Asimilar Doctrinas Cristianas Lo que busca Es Promover El entendimiento Y es el objetivo También de hoy Promover El entendimiento Esto es una Imagen un poquito Grotesca Pero creo Que hay Imágenes Que dicen Más que Muchas Palabras El sincretismo Intenta Conciliar Doctrinas El enfrentamiento Religioso No le corresponde No es su tarea Enfrentar Ni pelear Porque a veces Puede salir Perdiendo Eso Ese temor Tenían Muchos De nuestros Indígenas Cuando llegó La famosa Conquista Por ejemplo Estatos Ejemplos De sincretismo La virgen De la caridad Del cobre En Cuba Una mezcla De De santismo De De Santerismo San No sé Santería Y Y religión Católica La virgen Del cobre O la pachamama De nuestros Indígenas Que conservaban Un dios O una diosa Al mismo tiempo Que creían En el dios Que les traían Los españoles O esta iglesia De santo Tomás De Chichicastango Los que hayan Estado en Guatemala No solamente Esta Hay muchas iglesias Guatemala es De una riqueza Sincretista Maravillosa Hay otro santo Que se llama Machimón Muy interesante Es un dios Un Sí Como un dios De una de las Religiones Sincretistas Guatemaltecas De esa De esa Sincretismo Nace la santería Y el candomblé Que son tan Conocidos Por ejemplo En Cuba Esta es una Imagen Tomada por un viaje Nuestro En la iglesia De santo Tomás De Chichicastenango El humo Las El incienso Las flores Las velas Es impresionante El diálogo Interreligioso Busca Un Trato Un pacto Compartido Constructivo Entre religiones El ecumenismo Busca La unidad De los cristianos Vamos Aclarando Ahí ideas Ecumenismo Sincretismo Religión Diálogo Interreligioso El padre general El padre superior De los jesuitas Que estuvo aquí Viene una oportunidad Antes de ser nombrado Provincial En general Decía Que en una reunión Que estuvo en Asia Con un grupo De budistas Y que estaban En formación Decía Procuremos Promover el diálogo Con el budismo A nivel Sea de intercambio Académico Sea de oración Conjunta O sea A nivel De vida Y acción Común Al servicio De los pobres Es un llamado Que está haciendo El padre general A la compañía De Jesús Ya otros Otros jesuitas Habían tenido Una relación Estrechísima Con el Con el budismo El padre El padre Dimola Dimola Y el padre Si Si De manera que Hay una cierta tradición Entre los jesuitas En una relación Estrecha Con el budismo Decía el padre general Entre las muchas cosas Que ha aprendido Del papa Francisco Es su insistencia En la importancia De crear Una cultura Del encuentro El cree Que Él sea el papa Que en nuestro mundo Dividido Donde algunos Quieren construir Muros Lo que debemos hacer Es promover El encuentro Sin temor Y con respeto Personas que se encuentran Con personas Que se escuchan Profunda Y respetuosamente El uno Con el otro Y construyen Relaciones Y amistades Con mente Y corazón Abiertos Llegamos A conversar Un poco Sobre el budismo Algunos invitados Me dijeron Que yo no voy allá Porque yo ya He oído hablar Del budismo Y porque amo Tanto mi religión Que no la quiero cambiar No, no No se trata De eso Se trata Es de conocer De comprender Mejor el budismo Para que como decía Hans King Haya paz Entre las religiones Y entre las naciones De manera que Dejo la palabra A nuestro Querido compañero Juan Felipe Jaramillo Gracias Carlos Gracias a cada Una de ustedes A cada uno De ustedes Por sacar Este momento En la noche Porque realmente Nos convoca Algo que No está en juego Yo no siento Que como budista Haya sido objeto De ningún tipo De discriminación O de persecución Por mis creencias O por mi práctica Espiritual Pero si soy testigo De que somos Parte de una sociedad Que no sabe Dialogar Que habla con miedo Que habla acusando Que habla Considerando que La verdad No puede ser Sino de un color Y de una forma Una sociedad En la que todavía A pesar de los gritos De la vida No reconoce El valor Y la maravilla De la diversidad Bueno Me pidieron Quisiera Demostración De De mis características Como practicante Budista Yo realmente No sé Qué es ser budista Si tengo Algunas prendas Traje Un hábito Que llamamos Rakusú Que es Un hábito Portable Que sirve Para que los laicos Los bodhisattvas Ahorita decía La palabra Sattva Sin lugar a dudas Está muy cerquita A salvar En algún momento El budismo Oyó Un saber Que venía De occidente Oyó La voz profética Que se había Estado enriqueciendo En el medio oriente Incluyó Un modelo De practicante Que decidió Que era más importante La liberación De los otros Que la propia liberación Es decir El bodhisattva Es el que renuncia A su propia liberación Para trabajar Para el servicio De los otros Entonces Los bodhisattvas Son laicos Que usan Este tipo De prenda Portable Sencilla Donde por detrás No es exactamente Un escapulario Están puestos Las señales De esa especie De bautizo Que hacemos Algunos de los Seguidores del budismo En que recibimos Un nombre Un nombre Un nombre Que indica Nuestra relación Con la tradición A la que nos acercamos Y significa Lo que llamamos nosotros Una toma de refugio Encontramos En la imagen Del buda En su enseñanza Y en la comunidad En la iglesia Budista Un lugar Que nos protege Y eso está bien Es muy bonito Y creo que ese es El verdadero sentido De este diálogo Y es que somos Miembros de comunidades Que nos podemos Encontrar Sin temor Sin prevención Sin construir Barreras Sin hacer murallas Sin separarnos Y enriquecernos Mutuamente Además porque Soy budista Pero tengo De nacimiento Un bautizo católico Recibí la confirmación De Monseñor Valencia Cosa que marcó Mi vida Profundamente Para quienes lo conocieron Saben que eso fue El momento Del concilio Del Celan Y de toda esa Declaración De amor Y de trabajo Por los pobres De modo que Mi familia También se consagró Al servicio Yo he estado muy cerca A un compromiso real De una cristiandad Que no le gustan Las mentiras Entonces Bueno Mi naturaleza Me acercó Al budismo Acepté Este camino Como un camino Que respondió A mi búsqueda De identidad Y también Me siento muy tranquilo En él Y sin necesidad De pretender Compararlo Ni de pensar Que hay otros Caminos Mejores o peores Reconozco Que para algunas Personas Que pueden tener Características Semejantes A la mía A las mías Este camino Puede ser interesante Y para los Que no lo necesitan Como tal Escucharme Puede ser tan motivante Como es para mí Fuente de profunda alegría Escuchar No solamente Al Papa Francisco Yo creo que Para el mundo entero Tener un Papa Jesuita Ha sido una redención Esto es una forma De ver La cristiandad Absolutamente renovadora Yo estoy seguro De que algo Muy extraordinario Está pasando En el corazón De la iglesia católica Dios quiera Que el Papa Francisco Pueda llevar a cabo Su propósito interior Todos los no católicos Estamos apoyándolo De corazón Porque sentimos Nos sentimos Abrazados por él No es el único Pablo VI Nos abrazó Juan XXIII Nos abrazó Y creo que otros Muchos No solamente Entre los teólogos Entre todos los practicantes Católicos Comprometidos Y serios Siempre nos han Abrazado Así como nosotros Los abrazamos Bueno entonces Me vestí Esto es un overol Esto se llama Samue No es realmente Un traje sacerdotal Pero bueno Es más o menos Lo que los monjes Budistas Japoneses Los monjes Zen Acostumbran usar En su vida diaria Y traje Una pequeña Campanita Tradicional De las que usamos En nuestras prácticas Porque el sonido Que no tiene Un significado especial Simplemente es un sonido Marca Momentos Entonces Me pidieron También que hiciera algo Pero ya Carlos Nos puso a hacer algo Y es estar presentes Adelantándome A lo que voy a decir Uno de los elementos Centrales De la espiritualidad Budista Todos la conocen Es la meditación Casi que diría Es la raíz El corazón De lo que los budistas Hacemos Es cultivar La mente Pero la cultivamos Además porque somos Conscientes De que no existe Separada del cuerpo Mente Cuerpo Corazón Así es como Concebimos El sentido De el ser humano Entonces Los voy a invitar A que hagamos Una pequeña meditación Muy sencilla Muy cariñosa Al estilo Judista Una adaptación A la realidad Que tenemos Estamos sentados En sillas Ustedes saben Que los budistas Y eso produce Cierta dificultad De acercarse Se sientan En el suelo En un cojín Con las piernas Cruzadas Y eso es terrible Dolorosísimo Entonces no Sentados como están Pero si Evocando lo mejor Que tenemos Que tenemos los seres humanos El día El día Las exhalaciones Unos minutos Unos minutos Suena la campanita Para empezar Y suena Para terminar De la campanita De la campanita Bueno, muchas gracias. Realmente el silencio es el lugar de encuentro. Es el primer refugio en el que todos los seres humanos estaremos siempre unidos. La palabra razón de ser de la evolución humana ha enriquecido de conocimientos, de saberes, de prácticas la humanidad. Pero al mismo tiempo nos ha dividido de un mismo asunto. Cada ser humano tiene una experiencia diferente y una forma de expresarla diferente. Cuando nos quedamos en silencio, y nuestro silencio no es un silencio basado en el temor o la desconfianza, cuando el silencio nace de la apertura al otro, del amor, no hay diferencias, nada nos separa. Bueno, me alegro muchísimo que al comienzo hubiera una alusión tan clara a la sacralidad de esta tierra. En la bellísima canción que nos compartió Carlos, la frase que yo puse debajo de la espiritualidad budista dice que no hay nada en esta tierra que no sea sagrado. Realmente la tomé de una expresión un poquito más fuerte. La expresión budista muy propia del zen dice que no hay ningún lugar en esta tierra donde se pueda arrojar un escupitazo. Todo, absolutamente todo en esta tierra es sagrado. Esa es la práctica, esa es la esencia de la experiencia budista. El desprecio que muchas sociedades han tenido por este mundo, por las cosas de este mundo, han generado un clima de zozobra, un clima de conflicto, un clima de ambición que no termina. Cuando todo es sagrado, no es posible poseer nada. Todo se recibe como un don dado por una gracia superior. El budismo ustedes saben muy bien, es sui generis como religión. El número de budistas en el mundo no se sabe, nunca se sabrá. Me alegro muchísimo saber que en Colombia es que somos alrededor de 50 mil, yo no sé dónde están, no los he visto. No creo que lleguemos en Medellín a dos mil si es que ese número es posible contabilizarlo. No sé, porque es muy difícil incluso entre nosotros saber exactamente qué es ser un budista completo, íntegro, no sé. De hecho yo creería que el budismo realmente no existe, que es un nombre inventado. Buda no llamó su enseñanza el budismo. Nunca, jamás los budistas en Oriente se llamaban a sí mismos budistas, ni llamaban su práctica budismo. No existe un solo budismo realmente. Pues aquí nos están llegando las diferentes ramas de lo que ha sido la difusión de una enseñanza muy antigua, que tiene más de 2.600 años, pero la verdad nadie se ha preocupado de darle un sentido unificante. Puede que existan muchas, muchísimas formas de budismo. Cuando ustedes comparan el budismo zen con el budismo tibetano, con el budismo vipasa, en la que se está practicando, ese es un nombre de una técnica, no de una tradición, el budismo teravada. Realmente hay muchísimas diferencias entre ellos. Pero no nos acusamos de ser ilegítimos, ni nos perseguimos ni nos condenamos porque no somos iguales. El budismo no es exento de las discusiones sectarias, también hay sectarismo y hay envidias y hay competencias. Pero realmente la esencia del budismo es una enseñanza muy simple, que se recibe con la convicción de algo que ya sabemos. Así de simple. Si el budismo tuviera algo secreto, misterioso que enseñar, la verdad creo que Siddhartha, Gautama, Sakyamuni y el Buda le daría pena, porque no enseño cosas raras. Él se estuvo del recurso de lo sobrenatural, aunque en algunas agiografías se describe mucha milagrería y mucha cosa, realmente a él todo eso le parecía surtefugio, algo añadido, algo que sobraba, algo innecesario. Él habló de la vida y dijo, además, la vida como es, esta vida como es. Él a sí mismo no se denominaba como algo espiritual especial, él se llamaba así mismo del tatágata. El tatágata quiere decir el que es como es, punto. Y cada uno de ustedes son como son, y punto. Es decir, cada uno de ustedes es Buda, y punto. No hay que decir nada más. Lo otro es construir el espacio de las verdades, y las verdades se lanzan al mundo con colores, con formas, con rituales, y está bien, los seres humanos construimos nuestras casas para invitar a nuestros amigos y acogerlos mostrándoles lo que hemos coleccionado a lo largo de la vida. Pero finalmente, lo mejor del budismo se expresa como me lo expresó a mí una de mis maestras, Zen, en San Francisco. Cuando leí las gracias, porque a pesar de su edad, alrededor de 90 años y de su enfermedad, falleció realmente a los pocos años de conocerla, me dedicó mucho tiempo para explicarme una de las tradiciones nuestras, de cómo se cosían estas prendas, porque ella se había formado en Japón, y había sido una gran aprendiz de esto, y yo vi el esfuerzo físico que hizo por enseñarme. Entonces, al despedirme le dije, Blanc Senkei, muchas gracias por su esfuerzo, por estar conmigo. Dijo, no, eso no vale la pena. Mi verdadera enseñanza es esta. Y abrió los brazos y me abrazó. Esa es la verdadera enseñanza budista, cristiana, humana, en la que quizás lo único que reconocemos es el talante de esta vida, vivida desde la bondad, desde la belleza, desde la generosidad, desde todas las cualidades significativas para todos los seres humanos, en cualquier cultura y en cualquier espacio donde se presente. Hay muchas maneras de hablar del budismo. Lo que yo les quiero compartir es, bueno, algunas de mis constataciones, que a lo largo de 30, 35 años de práctica he ido recibiendo. Hay un símbolo típico del Zen que se llama el Enzo, se escribe con Z, Enzo. Y es eso, es un cero. Y realmente expresa uno de los conceptos más difíciles para los occidentales del budismo, el vacío. Cuando nos preguntan a los budistas, ¿ustedes en qué creen? Nosotros decimos suya, suyata, cu, vacío. ¿Ustedes no creen en nada? No, si creemos en el vacío. ¿Cómo pueden ustedes creer en nada? Es que el vacío para los budistas no es vacío. ¿Saben qué es el vacío? Todo menos yo. ¡Guau! ¡Qué alivio! Dejamos en paz a todo lo que existe. Y no estamos separados. Y la expresión práctica del vacío es ese signo, Enzo. Y simplemente, y todos los practicantes de califragrafía se esmeran en aprenderlo. Es muy sencillo aparentemente, pero para que logre expresión, como todas las cosas bellas a nivel estética, hay que pasar muchos años repitiendo la bolita, repitiendo la bolita, porque la bolita termina donde empieza. Pero termina con una forma diferente a como empieza. Pero siempre tiene una fuerza, una fuerza expresiva extraordinaria. Sí, ese es el camino del budismo, es el camino enseñado por Buda, que en uno de los estilos de expresión, algún día le preguntan a un monje, ¿en qué consiste tu enseñanza? Y entonces él dice, sí, cuando yo me acerqué al Dharma, el Dharma es la enseñanza, los ríos eran los ríos, y las montañas eran las montañas. Pero cuando empecé a practicar y a estudiar el Dharma, el budismo, todo se me enredó. Los ríos ya no eran los ríos, y las montañas no eran las montañas. Y seguí avanzando, y por fin, ¡juaca! Me realicé. Y en ese momento, comprendí que las montañas, son las montañas, y los ríos, son los ríos. Ese es el camino del budismo, ese es el camino del Zen. Nada raro, nada extraño que agregarle a nada. Con una advertencia, Buda no creía en los dogmas. El budismo no está basado en creencias, ni en dogmas. Y él advirtió, no te dejes guiar por la tradición oral. ¡Wow! ¡Qué tan atrevido! Por el linaje de las enseñanzas, sí, son importantísimas, es que eso viene de los patriarcas, de yo no sé quién. Por el testimonio basado en rumores, por una colección de escrituras. Claro, en la época de Buda, se estaban haciendo famosos los libros. Se estaban escribiendo, ya estaban escritos los Vedas, los libros sagrados, a los que todos los brahmanes le rendían pleitesía. El budismo no es una religión de libro. Es una religión de vida. Además, pareciera, no estoy seguro de que sea realmente el sentido, pero cuando la mente solo oye el razonamiento lógico, cuando solo depende de la reflexión deductiva, cuando solo se apoya en reflexiones basadas en razones, o en puntos de vista que se han estado considerando porque el orador como yo es muy competente, o porque ese es el gran santo maestro, todo eso puede ser mentira. Uno no debe creer en esas cosas porque sí, uno debe vivir un camino. Buda decía, lo que yo enseño es el conocer, bueno, lo va a decir de una manera más simple, lo que yo enseño es el sufrimiento y la superación del sufrimiento. Y además agregaba, es una y la misma cosa. Pero decía, el sufrimiento y el camino para superar el sufrimiento, una y la misma cosa. Sí, es que el que sabe qué es el sufrimiento, el que sabe de dónde viene el sufrimiento, sabe por dónde sale de la producción del sufrimiento. Que no haya discusión sobre qué es la palabra sufrimiento en el budismo, es una traducción de una palabra duka, el dolor es obligatorio, decía el Buda. Hay muchas cosas que nos duelen en esta vida, y son hechos que nos invitan a participar en la transformación del mundo. El sufrimiento es todo lo que nosotros le agregamos. Si yo tengo una enfermedad, puedo ponerme a llorar, me puedo lamentar, puedo preguntarme yo qué hice para merecerme esto, y puedo volverme y acusar es que eso fueron aquellos o es que la culpa la tiene este o es que yo soy el culpable. Todo eso es agregado. Es decir, todo eso es sufrimiento. Pero cuando sepas por ti mismo, que estas cosas no son saludables, curioso, el Buda prefería palabras no de bien y de mal, sino muy útiles, muy prácticas. Hay cosas que le convienen, que aumentan nuestra capacidad de vivir sanamente. Él usaba más la palabra hábil, saludable, correcto, en términos no morales estrictamente, sino de aquellas acciones que le traen bienestar, que le dan alivio a la vida. Siempre en términos muy salutíferos. Algunos dicen que el Buda realmente era un médico, tenía una visión muy médica. Estas cosas no son saludables, estas cosas son reprobables, estas cosas son censuradas por los sabios. Estas cosas, si nos comprometemos con ellas y las practicamos, conducen al daño y al sufrimiento. entonces debes abandonarlas, cuando sepas por ti mismo. Pero cuando sepas por ti mismo que estas cosas son saludables, estas cosas son irreprochables, estas cosas son elogiadas por los sabios, estas cosas, si las asumimos y las practicamos, conducen al bienestar y a la felicidad, entonces dedícate a ellas. En muchas de sus enseñanzas, en esto básicamente fue lo que insistió Buda, en construir un mundo en el que la sabiduría, la ética y el cultivo de la mente eran las dos, las tres formas de apuntalar la experiencia de conocimiento, de despertar y de realización espiritual. Yo soy budista zen. El zen se ha definido de muchas formas, pero hay algunas un poco atrevidas, el zen se ha definido como la quintesencia de la enseñanza budista. La palabra zen, en chino se dice chan, porque el zen nació en la China, más o menos en el siglo VI de nuestra era, mil años, mil doscientos años después de que el budismo había sido, o el dharma, promovido por Siddhartha Gautama, había sido difundido, y la palabra chan traduce otra palabra sánscrita que se escribe, se puede pronunciar de dos maneras, yana, es la más corriente, pero uno con esa de adelante dice diana, y no está mal decirlo así. El fundador del zen era un personaje un poco osco, un poco rubo, se llamaba Bodhidharma, era un monje que había venido de la India, y se había instalado inicialmente en el sur de la China, y su historia es muy larga, se concentró en una práctica meditativa muy intensa, y cuando se le pidió un resumen de lo que enseñaba, la forma en que resumió su enseñanza fue la siguiente. Esta es una enseñanza que se transmite por fuera de las escrituras. Muy interesante, el zen desde el comienzo ha tenido una relación con las escrituras aparentemente ambivalente. Por un lado, las pone en cuestión, por otro lado, de todas las tradiciones budistas, tal vez la más prolífica en el arte de escribir sea toda la tradición zen, la que más libros ha publicado y mayor aprecio tiene por el estudio, es el zen. Sin embargo, al insistir en que las escrituras simplemente son un medio hábil, lo que está quitándole es el valor absoluto. Una cosa es ver la palabra con el sabor de una verdad absoluta, y otra cosa es ver la palabra como un instrumento para el despertar de la comprensión de la verdad en cada uno. Porque si la palabra fuera única, el valor sería obligatorio para todos. Y lo que hemos ido descubriendo es que los seres humanos experimentamos y comprendemos de muchas maneras muy diferentes. Y cuando se nos invita a un diálogo como estos, es justamente por ese maravilloso reconocimiento miles de años después. occidente no quiso saber nada sobre el budismo y cuando digo no quiso soy categórico. Alejandro Magno llegó a las fronteras con la India 300 años antes de nuestra era, cuando ya el budismo existía. con él llegaron filósofos y pensadores historiadores y no dejaron nada alusivo a la práctica y a la enseñanza budista. Luego hubo mucho intercambio. El rey Ashoka uno de los grandes emperadores sin dudas mandó emisarios que llegaron hasta Atenas y hasta Alejandría contando de la enseñanza del budismo. A duras penas quedaron rocecitos en el mundo de lo esotérico. Nunca se supo que era el budismo hasta hace muy poco. Y ahí sí voy a dar nuevamente los reconocimientos que se merece. Los primeros occidentales que nos mostraron que era el budismo fueron sacerdotes jesuitas. En especial quiero mencionar a uno que es un misterio y lo voy a dejar así, es un misterio porque para algunos es una apóstata para otros es un personaje por comprender y conocer. Se llamaba Cristobado Ferreira. Cristobado Ferreira conoció a Francisco Javier y llegó con esa primera delegación de misioneros jesuitas que se instalaron en Japón en el momento en que el shogunato olió que los españoles y los portugueses por lo que habían llegado no era para compartir nada, era para pillarse, para robar, para aprovecharse de lo que pudieran sacar de Japón. Y en ese momento el shogunato cerró las perteneces no queríamos saber nada de eso y se van con sus ideas y sus prácticas religiosas. Obviamente se les fue la mano y acribillaron literalmente a los conversos católicos porque Francisco Javier en sus primeros años de estadía en Japón que fueron muy poquitos realmente logró la conversión de más de 100.000 japoneses según se dice y el shogunato empezó a presionar a estas personas para que abandonaran su práctica cristiana exigiéndoles que hicieran actos de apostasía. Entonces se supone que Cristobado Ferreira que era sacerdote para evitar ser asesinado prefirió abandonar o hacer al arde una apostasía. Hasta ahí la historia que se cuenta desde Occidente. Pero Cristobado Ferreira se quedó en Japón. 30 años más vivió escribió más de 20 libros fue un gran investigador y tiene una característica absolutamente sorprendente. Fue el primer occidental ordenado en el budismo. Entonces vuelvo a decir es un misterio. Era un jesuita si escribió una obra que es una apostasía es una renuncia a su fe católica muy dura pero sin embargo a la luz de la tendencia secular del mundo moderno valdría la pena leer con delicadeza sus palabras porque aunque suena muy fuerte a lo mejor expresa una verdad que a la luz de los cambios que se están dando ahora puede llegar a ser más fácil de comprender. Después de Cristobado Ferreira le debemos a otro selecto grupo de jesuitas a partir del siglo XIX Japón se abrió no voy a contar toda su historia porque es muy larga y personajes como Dumoulin como Nomilla Lasalle en el siglo XX ya fueron realmente la plataforma a través de la cual ya no los libros porque hubo otro grupo de jesuitas que nos tradujeron Richie y otros que se instalaron en la China y los del conflicto de las ceremonias de los ritos de las ceremonias que estuvieron en la India y que fue un momento muy crítico para la iglesia católica que finalmente llevó a un sisma entre la iglesia católica china no sé si se llama oriental porque bueno poco sé del tema fue debido a eso porque estos sacerdotes jesuitas que se instalaban allá veían que la sabiduría espiritual de las comunidades era tan contundente tan clara tan nítida que no veían forma de cambiar sus ritos sino que vieron la necesidad de adaptar el rito católico a los ritos tradicionales y se vestían con las prendas propias de los monjes hindúes y hacían ceremonias utilizando los elementos de la zona pero estas personas hicieron un trabajo de promoción que se tomó muchos siglos sobre el budismo apenas en el siglo XVIII empezamos a tener libros escritos y realmente es en el siglo XIX y en el siglo XX donde realmente el budismo tuvo una ventana clara es decir Occidente pasó dos mil cuatrocientos años dándole la espalda al budismo literal no queríamos saber nada de una religión que profesaba una doctrina donde el centro no era la creencia en Dios ¿por qué decimos que el budismo es una religión sin creencias? no porque el budismo o Buda hubiera querido destruir las creencias hay una historia muy repetida por muchos intérpretes del budismo algún día un brahman visita a Siddhartha Gautama Siddhartha era un buen conversador el diálogo interreligioso no se está inventando eso existe hace mucho tiempo pero no en Occidente en los países orientales incluyendo los islámicos el diálogo interreligioso era lo normal sacerdotes y practicantes de muchas sectas distintas se reunían y hablaban y nadie mataba a nadie porque sus creencias eran distintas se oían y aprendían entonces el budismo nunca tuvo él fue muy crítico de los brahmanes pero él fue muy respetuoso al mismo tiempo con las diferentes escuelas muchas escuelas en la época del Buda se habla de que había más de 80 escuelas filosóficas espirituales en el en el en el hinduismo perdón en la India de la China nunca hubo diferencias entre la filosofía y la espiritualidad eso iba muy junto y él dialogaba entonces uno de estos personajes le preguntó bueno mira hay muchas corrientes y cada uno elige una fe en un dios particular tú en cuál dios crees en la India esa pregunta es muy clara allá se practica lo que se llama el enoteísmo es decir dios se manifiesta a través de diferentes formas entonces creer en chiva es creer en el mismo dios en el dios único entonces no hay conflicto los que siguen a Bismo los que siguen a este no hay ningún problema después de hacerle la pregunta Buda se quedó en silencio Buda guardó silencio en varias preguntas pero esta fue una de las más importantes el Brahman sin entender muy bien por qué Buda no le respondió seguramente descontento se fue y Ananda que era el secretario personal se acerca al Buda le dice oye no fuiste un poquito descortesto normalmente le respondes a todo el mundo por qué has dejado ir a este Brahman que de forma tan pues amable te hizo una pregunta tan importante y Buda le responde a Ananda porque diga lo que diga cualquier cosa que se afirme sobre ese tema produce confusión entonces no podemos concluir diciendo que Buda niega la existencia de Dios pero tampoco podemos concluir porque en ninguna parte Buda afirma o reclama como indispensable la fe o la creencia en una forma de Dios ¿cuál es el el resto de las afirmaciones de nuestra tradición Zen? es una tradición que toca directamente el corazón humano solo es posible transmitirla en una relación interpersonal y se habla muy claramente en chino la palabra para corazón es además muy amplia porque corazón es al mismo tiempo mente o espíritu y centro solo es posible transmitirla de chin a chin de ahí algo pues que en todas las tradiciones se practica la cálida relación de conocimiento entre el maestro y el discípulo pero por sabio que sea el maestro nadie puede realizar el trabajo por uno mismo todo será posible de acuerdo al compromiso al esfuerzo y a la dedicación que uno haga la palabra duda como les dije se traduce literalmente como despierto la palabra despierto hace alusión a la condición humana de vivir en la ignorancia no en términos de falta de conocimiento sino en términos de distorsionar el mundo de distorsionar la realidad de ver la realidad de una manera selectiva de una manera no coherente cuando Buda llega al despertar dice algo muy extraño vamos a ver como les suena a ustedes dice entre yo y todas las cosas no hay separación vemos la vida así nos vemos como no separados no todo lo que hemos construido a lo largo de milenios es la idea es la idea de ser entidades aparte cada uno ha construido su pequeño nicho su persona su ego cada uno de nosotros día a día cuida maquilla embellece arregla repara ese pequeño mundo personal que considera separado aparte mío es un desafío realmente lo que Buda descubrió descubrió que somos mucho más que un mundo poblado de pequeños joves yo miro el auditorio y veo un montón de joves pero al mismo tiempo veo la humanidad acabamos de celebrar el día de los muertos los muertos están vivos continúan en cada uno de nosotros somos el fruto de las intenciones del pasado el agua circula fluye cada uno de nosotros no es otra cosa que un cauce por el que el agua está pasando el aire en estos momentos nos tiene absolutamente entrelazados cada bocanada de aire que yo respiro tiene bastantes probabilidades de entrar en cada uno de ustedes y al mismo tiempo cada bocanada de aire de ustedes entra dentro de mí esta mañana hablaba de la cadena alimenticia que nunca se nos olvide como somos cada uno de los seres que hacen posible la existencia desde el sol la lluvia la tierra los vegetales los insectos los reptiles las aves los mamíferos todos los seres que existen en el planeta simplemente transforman la energía transformamos la energía somos como olas que aparecen sobre la superficie del agua y finalmente volvemos a ser parte del océano esa fue la visión de Buda cuando dijo no hay nada separado ver la no separación ver el cambio de la vida ver la insatisfacción de la mente que discrimina fueron los otros elementos que el Buda insistió permanentemente a lo largo de su existencia en la época en que él vivía había una frase de su enseñanza que parece que era absolutamente liberadora él decía todo lo que surge finalmente fallece lo sabemos todos estamos aquí hoy celebrando el milagro de estar vivos mañana quizás de este grupo alguien no lo celebre estamos muriéndonos en este momento que misterio más bello que cosa más prodigiosa saber que simplemente somos parte de algo que se está transformando y que no es separable que es un asunto de todo de todo lo que existe lo que llevó a Buda en su camino espiritual se ha resumido de una manera muy interesante porque se describe a un ser privilegiado que nace en una vida de rico de palacio y que en su juventud entra en una crisis existencial porque se siente como si la vida le hubiera pasado al lado sin él conocerla hablamos mucho de conocimiento sí él quiso conocer y cuando quiso conocer la historia lo puso a vivir tres experiencias digamos dramáticas que lo pusieron de frente a esto que les estoy tratando de compartir sale un día en contra de la voluntad de su padre que no lo quiere viviendo cosas difíciles y se encuentra con un anciano ya algunos de nosotros estamos a punto de manifestar los estigmas de la ancianidad la dificultad para movernos la dificultad para valernos por nosotros mismos el pelo cano yo me lo quito pero tan cano como el de algunos de los que estamos acá la organgosa dentro de poco bueno hay un montón de funciones que se nos están apagando sí qué curioso uno de los veintipico de años que tenía duda no concibe la vejez eso parece tan lejos todavía me acuerdo en mi adolescencia calculando cuándo iba a ser el año 2000 eso me parecía imposible yo llegar al año 2000 qué absurdo ya llevamos 20 años más y ya estamos pues yo me siento ya cerquita a una edad en que sí los estigmas de la vejez aparecen y eso lo conmueve porque ve pues a un personaje que está sufriendo los estigmas de su edad al día siguiente sale y ya no ve a un viejo ve a un joven pero que está lleno de mayores perturbaciones tiembla vomita tiene cosas en la piel y esto le impresiona porque él ha vivido su padre ha querido que él no conozca estas cosas pues por una profecía de que esto le iba a torcer la vida y efectivamente es la torsión y de la enfermedad y al enterarse de que los seres pues viven la experiencia de la enfermedad él queda absolutamente trastornado y la tercera salida es el encuentro con la muerte muchos de nosotros nos demoramos en ver la magnitud del significado de la muerte hasta el momento en que se nos muere un ser al que realmente queremos o hasta el momento en que aceptamos la posibilidad de nuestra propia muerte en ese momento la muerte cobra un significado total y para resumir la historia quiso que estos fueran tres elementos que a él le producen una verdadera hecatombe emocional pero tiene una cuarta salida y que interesante estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era en esta cuarta salida lo que encuentra es a un renunciante a un azeta a alguien que abandonó la vida mundana para buscar la verdad para buscar en realidad no la verdad la liberación móxica que era la forma en que los hindúes concebían el camino espiritual ir más allá del sufrimiento y cuando él ve a un ser humano que justo cuando lo encuentra lo ve además de una condición de paz de tranquilidad interior de cierta extraña alegría él dice pero como es posible hay gente que es capaz de renunciar a todo para buscar la verdad pues yo lo haré él era de la casta de los guerreros de la un chatrilla y lo normal es que los guerreros se fueran a guerrear igual abandonaban a sus mujeres y a sus hijos porque la guerra era lo más importante en esa época todavía es de unas cosas más importantes que horror pero en esa época volverse azeta en la India también era algo muy meritorio y era muy valorado él es uno de los azetas más reconocidos de una época en que se forman grandes movimientos espirituales en la India va a quedar para la historia el budismo y el jainismo el jainismo es una religión de pocos seguidores pero igualmente es una de las obras de las creaciones espirituales más valiosas de la India y en esa época están estudiándose se están desarrollando los upanishad los libros que son el final de los vedas que son los que van a dar el desarrollo posterior del hinduismo de modo que es una época impresionante entonces el buda se va y se dedica a estudiar con los grandes sabios de su época son renunciantes viven en el bosque viven en un mundo que los chinos tienen otra manera de celebrarlo para los chinos es el pasado glorioso siempre el motivo que mueve como todas sus grandes creaciones pues estos azetas de alguna manera viven al estilo neolítico viven o antes del neolítico viven en pequeñas comunidades no productivas en vez de ser recolectores cazadores son mendicantes una forma de ser recolectores porque van con su cuenco y reciben el apoyo de comunidades que valoran mucho ese esfuerzo por buscar la verdad no es que fueran una carga para la sociedad en realidad eran unas especies de héroes espirituales que la india en su momento y todavía reconoce como muy valioso tiene dos grandes maestros que le enseñan técnicas de meditación que él nunca rechazó pero que consideró que eran eran limitadas resumiendo la primera es una forma de meditación de contemplación en la nada no es la palabra vacío es la palabra nada de alguna manera suena un poco a la contemplación de una mente sin pensamiento donde no hay nada que aparezca bueno es una técnica interesante eso dejar la mente en blanco para muchas personas parece muy importante duda practica eso y finalmente se aburre y se baja sin rechazar a su maestro insatisfecho porque ve que eso nos ayuda a entender lo que a él le preocupa y es el sufrimiento porque los seres humanos no solamente estamos expuestos a la enfermedad a la vejez y a la muerte sino que estamos destruidos por una cantidad de emociones ingobernables que nos hacen producirnos daño y producirle daño a los demás va donde un segundo maestro este le enseña otro tipo de meditación muy sofisticada que se ha descrito y se conserva así ni percepción ni no percepción que extraño el pensamiento hindú no es afín a la linealidad del pensamiento occidental porque aquí una cosa o es blanca o es negra entonces eso de que le digan a uno ni percepción ni no percepción lo deja uno como pensando entonces qué efectivamente entonces qué esa es la meditación entonces qué si no tiene nada que agarrar entonces qué claro él practicó eso le gustó la realizó muy rápido Udaka Ramaputa le dijo eres el discípulo más sorprendente que he tenido herédame quédate aquí yo me voy a difundir esto él dice no mi asunto es otro yo quiero encontrar el camino para superar el sufrimiento entonces qué hace se dedica a esto que era muy valorado en su época y todavía al ascetismo extremo le recuerdo que el jainismo es una religión de esa época incluso anterior al budismo posiblemente lo que Boda practica es una forma de jainismo de jainismo en la que no se come se alimentaba dice la leyenda yo no sé si sea verdad con un grano de arroz al día pero bueno todos conocen y ahorita nos mostraba un Buda gordo eso es lo que menos ha existido en la tradición budista esto duró poquito unos cuantos años pero eso un Buda anoréxico un caquético se estaba acabando además ya cosas horrendas todo lo que ustedes saben de la India él lo practicó se paró de pie en la postura de árbol que uno si acaso le aguanta un minuto cuando es capaz de levantar el pie sostenerlo pero hay gente que practica 15 minutos él la practicaba 40 días con sus noches seguidas practicadas ejercicios de pragnayama que él mismo describe que al retener la inhalación eso le producía unos dolores de cabeza impresionantes que parecía la cabeza a punto de reventarse eso se mantenía sentado así en meditación prácticas extremas que lo llevaron a reconsiderar realmente para qué sirven los extremos y la primera gran enseñanza del budismo y nuestra guía espiritual se llama la vía del medio no es simplemente un agua tibia no es el reconocimiento de que la vida está entre extremos y que no nos debemos quedar en ellos así de simple tampoco hay que condenarlos tampoco hay que rechazarlos entonces Buda se sale de la vida ascética se está muriendo de hambre literal y pasa una mujer algunos dicen que de la casta inferior de los intocables pues nosotros dicen que era de otra casta que cuando ve a este hombre tan acabadito pobrecito pero con una apariencia pues de ser alguien realmente de otro nivel se acerca y le ofrece lo único que tiene que es un alimento a base de arroz y leche y Buda en ese momento se da harta nomás recibe el trago y dice ah esto es bueno y le pide otro la mujer lo sostiene entre sus brazos y inmediatamente los ascetas con los que practicaba lo miran y dicen wow se nos torció pecador en brazos de una mujer y comiendo alimentos proscritos esos eran alimentos prohibidos para los ascetas para Buda en ese momento eso fue el comienzo de una práctica que lo reorientó entonces de todo lo que había aprendido si había aprendido meditación él no inventó la meditación la meditación no es exclusiva del budismo simplemente la refinó decidió sentarse con una convicción había buscado por muchos años la verdad en las palabras y en las enseñanzas y en las prácticas de otros él dijo no la he encontrado afuera y le apostó a encontrarla adentro y eso fue bien inteligente bien apropiado se sentó y dijo y no me levanto porque si no lo hago aquí entonces no está en ninguna parte a partir de eso vive una experiencia cinematográfica yo no sé si algunos de ustedes vieron el pequeño video de Bertolucci y eso es cinematográfico porque se le va a parecer el tentador se le va a parecer Mara aquí hay una gran semejanza con las tentaciones de Cristo pero digamos que el concepto de demonio en el mundo hindú de la época no budista es distinta Mara es el de la ilusión el del engaño el que nos tienta con los venenos que nos poseen y que nos obligan a perder el sentido de la búsqueda entonces ¿cuáles son las tentaciones? él está sentado ahí y Mara lo quiere sacar de su sitio entonces él sabe que los hombres somos fáciles de tumbar con ciertas cosas entonces llega y le dice oye Siddhartha que bobada tú eres hijo de una buena familia eres un hombre que estima las cosas materiales levántate entre vos y yo hacemos una sociedad y nos volvemos riquísimos poderosos yo te facilito la posibilidad de convertirte en el rey de los reyes en el gran emperador del mundo humano la ambición aparece Buda no se mueve Buda está absorto en meditación está practicando atención plena atención plena es la capacidad de observar todo lo que pasa adentro y afuera sin juicios sin críticas sin tratar de huir sin tratar de rechazar pero tampoco tratando de retener entonces él simplemente deja que esto pase y no se levanta dice bueno está como duro este hombre pongámosle algo que sí es la piedra en el zapato y trajo a sus tres hijas preciosas y le va a seducir a este man pero él manda estas bellezas que le bailan que le murmuran el oído que lo insinúan que lo provocan y se queda quieto practica las cualidades de la meditación observa el deseo y que curioso esto no está afuera pues una forma de ver esta historia es realmente el demonio afuera yo siempre lo he visto como el demonio adentro en la mente de Buda aparece lo mismo que aparece en la mente de todos nosotros los deseos sensuales están ahí él los observa y los deja pasar no los condena no los rechaza los deja pasar los suelta en vista que no se mueve Mara llega fulminante y coge a sus guerreros más destructivos y ataquen y eso pues a los que ve en la película Bertolucci eso es una una ordalía de guerreros terribles y no pasa nada pudo observa y Mara dice no esto está dificilísimo de mover entonces le dice bueno que es la bobada vos que estás haciendo ahí no pues yo quiero salir de la ilusión llegar al despertar lo que te quiere es convertir en un Buda oye deja de ser pretencioso si alguien debe y tiene derecho a convertirse en un Buda soy yo yo llevo mucho más tiempo aquí en este planeta que tú y me las conozco todas de modo que si alguien puede pretender ser un Buda soy yo además tengo quien me apoye quien testifique por mí ahí están mis hijas ahí están todos mis ejércitos por ti por ti quien testifica y que extraño la historia dice que Buda simplemente baja la mano toca la tierra y dice esta tierra es mi testigo y a continuación mira a Mara y le dice Mara te veo y Mara desaparece ver ver con claridad la visión clara eso es uno de los elementos cruciales en cualquier actividad contemplativa salir de la ignorancia salir de la ilusión eso pues es la alegoría la geografía descriptiva de este momento no hay posibilidad de saber exactamente cómo sucedieron las cosas el periodismo no se había inventado los historiadores de la época en la India poco les interesaba la verdad de los hechos de modo que lo que sabemos es simplemente las leyendas y los cuentos y lo que yo acabo de hacer es mi versión muy personal de lo que sucedió el hecho es que pasa un tiempo cualquiera un día siete días o cuarenta y nueve van a encontrar todas las versiones de profunda contemplación de inmersión en la mente ya después de que la atención plena se establece llegan lo que se llaman los estados de llana donde la mente se vuelve introspectiva y se dice que él descubre muchísimas cosas claro cómo va a descubrir muchísimas cosas somos seres humanos detrás de nosotros vienen millones de años de existencia y todo eso está escrito en este cuerpo todo al cabo de un periplo cualquiera al amanecer al final de la cuarta vigilia de la noche en el momento de la madrugada cuando Venus es la estrella a la mañana Buda la contempla y sucede algo que no sabemos que es no es como una traba de yajén ni de hongos pero bueno podría ser algo parecido porque ve con claridad sorprendente todo se vuelve el despierto se vuelve el Buda muy curioso esa asociación con el lucero en estos días me enteré de que Lucifer es justamente el lucero en la mañana yo no sabía esa asociación que pena pues que el Budismo esté emparentado con Lucifer por ese lado porque Venus fue el que lo inspiró para el despertar esto transformó el Buda en lo que es y resumiendo de una manera violenta lo que nos unifica a todos los que seguimos la enseñanza budista digamos que nuestra dogmática lo que pudiéramos llamar nuestra dogmática está resumido en esta bobada que se llama las cuatro nobles verdades y digo una bobada porque es que es lo que todos sabemos uno que los seres humanos estamos expuestos la palabra que se usó en pali que es muy parecida en sánscrito es Duca esa palabra todos los traductores occidentales la han traducido como sufrimiento se les ha ido la mano no es solamente sufrimiento Duca es esa sensación que tenemos en cualquier momento de que algo nos falta de que tenemos que hacer algo de que algo pudo haber quedado como mal hecho de que tenemos que agregar algo eso es Duca la insatisfacción también es angustia otros autores contemporáneos la están traduciendo como estrés y si tienen razón los médicos somos felices diciendo a los pacientes ustedes están muy estresados lo que necesitan un descansito el pobre no sabe qué hacer con su estrés pero bueno se lo recomiendo a sus pacientes como si un viaje a Cartagena resolviera el asunto la experiencia del sufrimiento es con natural a la vida humana a la actividad de la mente ¿por qué? entonces Buda actúa como un médico hace un diagnóstico estamos expuestos el sufrimiento aparece en la vida y la causa del sufrimiento es tanja tanja es ansias no es el deseo no es lo mismo el deseo que las ansias uno puede desear cosas y el deseo puede ser una motivación para el encuentro con el mundo el deseo puede ser saciar el hambre saciar la sed el deseo puede ser el encuentro con un ser que se quiere el deseo puede ser un deseo sexual ¿por qué no? no todos los deseos sexuales son ansias el ansia además incluye la compulsividad la posesión el aferramiento eso fue lo que dijo Buda que era la causa del sufrimiento y finalmente si podríamos decir que la ignorancia la incapacidad de ver la vida tal como es pero no se limitó a dar la causa dijo como buen médico hay un pronóstico para todos los que quieran los que estén dispuestos es posible superar el sufrimiento es posible dejar de construir el sufrimiento y mandó la receta y dijo y la recetica que les dejo es el noble óctuple sendero era una época ágrafa donde las cosas no se escribían habitualmente pues estaban escribiendo algunos libros pero el budismo se demoró seis siglos para ser escrito y esta es otra descripción de lo que se llama la enseñanza gradual el entender estas cosas y llegar finalmente a la práctica el noble sendero va a permitir llegar al nirvana que es la superación del sufrimiento entre otras cosas bájense del cuento de que el nirvana es una cosa maravillosa un estado especial una cosa por ah sí que solo los santos no el nirvana es una bobada una frase bellísima de un maestro de mi tradición dice el nirvana es poder acompañar cada cosa hasta el final que bobada pero quien lo hace quien hace esa belleza de acompañar cada cosa hasta el final ese es el nirvana el octuple sendero es una retaíla de cosas rectas hábiles nunca se dice bueno en la palabra bueno si no se usa hábil en que término se usa el concepto de hábil se refiere estrictamente algo así como una herramienta adecuada si yo quiero clavar un clavo y me pasan un destornillador me va mal si me pasan un equipo de soldar no lo logro si me pasan un martillo digo herramienta adecuada y el clavo se entra ese es el concepto de hábil entonces hablamos de una visión hay diferentes traducciones en algunas partes se habla de pensamiento yo realmente con el tiempo me acostumbré a que mirar hacia adelante los seres humanos por naturaleza somos caminantes por eso tenemos los ojos adelante porque miramos hacia el frente y de hecho así lo hemos sido desde hace 300 mil años que vemos sapiens camina por el planeta tierra no hemos hecho más que caminar y por eso vamos a Marte no caminando pero bueno no podemos parar de emigrar de movernos por eso el camino es la palabra común para todas las tradiciones caminamos hacia la verdad caminamos hacia la liberación caminamos hacia el despertar entonces visión recta es eso elegir hacia donde vamos ver claramente como si tuviéramos una brújula que nos indicara el punto exacto al que vamos eso implica sabiduría porque hay muchas cosas en el mundo bueno no nos engañemos tampoco sobre la pretensión de Buda Buda fue muy humilde dijo hay 84 mil no sé si 80 84 mil puertas para entrar a la verdad yo solo enseño una de ellas entonces eureka esto por esta razón existe el diálogo interreligioso porque todas las puertas porque 84 mil yo creo que es un número alegórico yo creo que podríamos decir 7 mil millones de puertas para entrar a la verdad cada uno la tiene adentro intención recta si la palabra intención es muy poderosa y estoy seguro que para todos es muy claro que lo que define en su calidad un acto es la intención con la que lo realizamos entonces el budismo aprecia la fuerza de la intención y nosotros eso son sabiduría ya veremos como se clasifican nosotros hablan de nuestra forma de relacionarnos con el mundo ya dije que el budismo pone en duda el significado último y absoluto de la palabra pero reconoce la necesidad de un habla recta hábil hablar con sabiduría hablar con bondad decir cosas significativas no mentir no matar no engañar con la palabra eso es una práctica una práctica esencial del camino budista vivir conseguir lo necesario para nuestro sustento de una manera que no haga daño que no cause perjuicios en los demás y en uno mismo hay muchos oficios muy peligrosos muchos dañados pues porque iba a decir una cosa que no es verdad que nos estará pasando en Antioquia tan progresista y tan maravillosa cuando el mundo de la construcción se ha convertido en esa amenaza para tantos que pasó con los ingenieros con los calculistas con las personas pues que venden el futuro de la gente pues algo se nos dañó ahí hay algo perverso en esa forma de conseguir lo necesario porque no sé si sea lo necesario parece un poquito más de lo necesario que ellos buscan el esfuerzo bueno entonces tenemos las acciones en general todos los actos de la vida son nuestra práctica nosotros concebimos en el budismo que todos los actos son una oportunidad para hacer una práctica en la que la primera pregunta que nos debemos hacer siempre es ¿hará daño? ¿será útil? ¿traerá beneficio? y finalmente hay una serie de elementos que hablan del esfuerzo un caminante tiene que esforzarse sin esfuerzo no se llega a ninguna parte hay que poner energía compromiso gusto pasión por lo que se hace y finalmente las dos formas de la meditación el budismo le dije al comienzo como si fueran dos alas de un ave dice hay que cultivar la mente que está presente la mente que acepta las cosas como son pero también hay que invitar la mente a que sea introspectiva a que vaya adentro a que profundice a que penetre hasta el centro de la liberación y del conocimiento eso se clasificó entonces en esos tres en esas tres áreas cultivamos sabiduría cultivamos la ética sin ética no por eso se dice que el budismo es una forma un estilo de vida y no una religión pero no si es una religión desde el punto de vista de la sacralidad de nuestra práctica meditativa que lo que lleva es a generar sabiduría entonces es una rueda porque al poner a girar estos ocho elementos se dinamiza y se anda de una manera mucho más efectiva en el camino bueno este tierra es mi testigo con esto hice una brevísima introducción de algunos poquitos elementos de la espiritualidad budista yo no creo que haya una espiritualidad budista creo que hay millones de espiritualidades budistas tantas como practicantes existan y además me devuelvo al comienzo el verdadero budismo no se debería llamar budismo se debería llamar vida esa es nuestra práctica esa vida que tenemos es este lugar donde no es posible tirar ningún escupitazo esta tierra toda y todo lo que somos es sagrado gracias la verdad es que intenté muchas veces interrumpir terminar dar por terminada nuestra maravillosa meditación conferencia si se quiere oración me perdonarán ustedes me perdonarás que no te haya porque habíamos hablado de pronto de un diálogo pero no era imposible cuando hay tanta riqueza y tanta sabiduría acumulada vamos a hacer un ratico lo que ustedes quieran de tiempo para algunas preguntas si te parece hacemos dos tres preguntas y o tres preguntas las resolvemos y hacemos otras preguntas adicionalmente en caso de que aparezcan aprovechemos la presencia de nuestro sacerdote que realmente es una gracia es una oportunidad muy especial de manera Esteban que apagas ok Buenas noches muchas gracias por sus conocimientos compartidos mi pregunta es cuando Buda gracias Buda está hablando con Mara Mara le decía yo tengo derecho a ser pues más derechos que usted va a ser Buda y él salió pues como de iluminado y dijo yo soy pues ya soy Buda a él quien lo nombró Buda y quien era no 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 él nunca dijo eso ni él se denominaba a sí mismo el Buda eso fue una denominación que apareció después él se llamaba a sí mismo el Tatágata el que es como es yo soy como soy bueno pero cuando Mara decía yo tengo derechos al Buda quien podría nombrarlo Buda nadie tú si realmente al Buda los que seguimos después lo llamamos al Buda por la por el impacto de su enseñanza ese es un título honorífico que se le da como si se le hubiera dicho la santidad en la época lo reconocieron como un Buda no fue el único y en la historia anterior a Buda se habla de otros Budas y se considera que muchas personas después del Buda histórico han sido Budas y más aún se considera que todos los seres humanos en potencia son Buda son despiertos todos podemos despertar buenas noches yo tengo una pregunta sobre la sexualidad porque la sexualidad en muchas de las religiones ha sido como es un tabú y es algo que está involucrado en la práctica religiosa en la India es un país pues riquísimo en tradiciones espirituales acá a occidente ha llegado algo también muy distorsionado que es el tantrismo pero el tantrismo es una corriente filosófica y espiritual mucho muy rica que también implica prácticas fuertes de meditación la pregunta es incluso cómo maneja la sexualidad el budismo y la relación con las mujeres especialmente pues Karen Armstrong que es una historiadora habla de que el Buda en un principio fue reacio a aceptar en la Sanga a las mujeres posteriormente él acepta la convivencia en la Sanga que es la comunidad budista de las mujeres entonces me gustaría de pronto hablar un poco hablar un poco más sobre ese aspecto ok de una vez sí muy interesante la pregunta yo creo que en general la moral en todos en todas las civilizaciones que más o menos han sido contemporáneas lo que han pretendido es resolver los asuntos relacionados con la sexualidad y la época en que Buda estaba pues tenía digamos formas morales bastante restrictivas el lugar de la mujer en esa época basada en toda la religión bramánica de origen védico había desplazado a la mujer de un lugar en el espacio de la vida espiritual y la había prácticamente amarrado a la condición del hogar y a ser simplemente la compañera incluso del bramán o del hombre del esposo y cuando uno lee por ejemplo el código de Manú la forma en que se refieren a las mujeres en el siglo III pues tres siglos después de Buda es terrible absolutamente dominante subterráneamente en la India se está desarrollando el tantrismo y tú tienes toda la razón eso es toda una eclosión de reflexión sobre la sacralidad de lo femenino la sacralidad de lo femenino fue socavada con la construcción de las civilizaciones las ciudades-estado que son construidas alrededor de los guerreros prácticamente vuelven a la mujer un botín de guerra un objeto del poder del hombre del patriarcado y eso es universal de eso no van a escapar prácticamente ninguna de las grandes civilizaciones sea China sea hindú y sea occidental el patriarcalismo apenas se está derrumbando ahora y todavía está dando pataletas de abogado y va a ser bastante difícil estar seguro de que se acabe su poderío pero sí celebramos que en los últimos setenta cien años se haya volteado la humanidad de tal manera que estemos por fin sintiendo que nos podemos ver como iguales hablamos de parejas cuáles parejas eso no existía apenas está por verse es que pareja solo es entre individuos que se tratan con la misma dignidad y con el mismo respeto entonces todos los asuntos relacionados con la sexualidad en el budismo van a estar marcados por esas formas culturales y lo que tú dices sí es cierto cuando Mahapajapati la madrasa de duda le pide que sea recibida con quinientas mujeres que están dispuestas a ser monjas él tiene temor del impacto que esto va a producir en una sociedad que rechaza la vida espiritual de la mujer y al comienzo le dice a Ananda no hombre Ananda no insistas eso no nos conviene eso no se puede tres veces le pide Ananda y tres veces se niega a él finalmente Ananda le recuerda quien era Mahapajapati estás vivo porque Mahapajapati te nutrió te alimentó a pesar de que era la madrasa lo cogió cuando él tenía ocho días de nacido porque su madre se dice que murió en ese momento y además le hizo una pregunta tú piensas que la mujer no está en la misma capacidad que el hombre de llegar a la iluminación al despertar le dijo no y en la misma capacidad y entonces entonces él dijo ah bueno listo si se puede y aceptó que se formara la zanga de mujeres la historia le pone un tinte ahí como amarradito porque dice que bueno ya se había generado como unas reglas de vida de las comunidades monacales que ponían orden a la vida de los monjes los monjes son renunciantes y lo mismo que en la vida católica pues cuando uno renuncia voluntariamente sabe a qué renuncia y una de las cosas a las que se renuncia en la vida del monacato es a la actividad sexual son célibes los monjes son célibes mientras son monjes en la vida monacal entonces a las mujeres a los hombres les ponían por decir algo 230 reglas de comportamiento básicas de sexualidad y otras cosas y a las mujeres les pusieron ocho en las que se sometían a órdenes y a decisiones tomadas por los hombres monjes eso da un valor digamos de desigualdad preocupante eso con respecto pues al lugar de la mujer luego en la historia del budismo se empieza a borrar la presencia de lo femenino de hecho cuando hablamos de las sucesiones todos terminan siendo patriarcas incluso el zen habla de los 28 patriarcas hindúes y de los 6 patriarcas chinos y por ninguna parte aparece ninguna mujer entonces eso si es una carencia que voy a decir es cultural está en la india está en china y está en japón y en todos los países donde el patriarcalismo era dominante la mujer estaba ahí en la sombra no menos inteligente no menos capaz no menos creativa pero si menos nombrada no se le daba reconocimiento eso cambió ahorita en occidente el budismo empezó a hablar con voz femenina hace 70 años porque las mujeres les dijeron se acabó aquí o todos sin calzones o todos con calzones y estamos en una condición realmente diferente sobre la sexualidad yo diría que hay puertas abiertas para considerar la sexualidad como una práctica de conciencia y de responsabilidad pero hay en el budismo un budismo tántrico un budismo que ha hecho de la sexualidad una práctica que conduce al despertar pero es secreta eso no es ofrecida libremente solo personas iniciadas en ella se les recomienda que la puedan seguir porque hay muchas expectativas del tantrismo todo el mundo quisiera tener pues un poquito de erotismo tántrico al alcance de la mano eso sí pues yo creo que nadie en el budismo lo va a encontrar es una práctica realmente secreta de resto pues yo pienso que el precepto budista lo dice claramente no hacer daño con la energía sexual usarla de manera sabia ese es el precepto budista cuando tú sabes que tus actos sexuales pueden causar daño la pregunta es vas a hacerlos será saludable te conviene y ahí tú estás aprendiendo y te vas a equivocar el budismo sí no carga con culpas no te echa la culpa de nada te dice bueno estás aprendiendo trata de arreglar repara lo que hiciste mal hecho pide perdón pues asume la responsabilidad de tus actos pero sí no hay una sexualidad especial diferente del budismo yo no hablaría de que el budismo tiene una fórmula sexual diferente a la que la humanidad ha estado explorando a través de diferentes posibilidades hay unos digamos más inclinados a cierta libertad erótica hay otros más restringidos a una renuncia y a una contención en todo lo que tiene que ver con lo sexual y vas a encontrar maestros budistas muy reputados que han sido muy licenciosos que han tenido relaciones con cortesanas y con muchas mujeres u hombres y sin embargo pues nadie los condena ni les reprocha eso porque lo han hecho posiblemente con una actitud muy limpia muy pura no sabría decirte más hay un gran personaje del zen del siglo XV y su poesía profundamente erótica pero nadie la ha reprochado nadie lo ha condenado porque a los 70 años celebrara sus amores eróticos con Mori una cantante ciega y pues eso se sigue viendo como algo que él hizo no como un ejemplo que hay que seguir sino como algo que él realizó y lo realizó de una manera coherente y respetuosa con el mismo otra pregunta Buenas noches Buenas noches Yo tengo una pregunta que no sé si es pregunta duda aclaración iluminación o todos los sinónimos siguientes Sí las preguntas son muchas y el tiempo es muy poco Felipe desde tu opinión el discurso de Jesús ¿qué tanto de budista tiene? sabemos que la historia bueno no soy un experto en él pero se habla de su niñez hasta los 2 o 13 años más o menos hasta posteriormente su adultez luego de los 30 y tantos y tengo entendido que para la época una filosofía basada en el amor en el respeto en el no juicio de la otra persona o de quien comparte vida conmigo era una cosa supremamente bizarra en el territorio cuando de 600 800 antes en el oriente ya se hablaba abiertamente de hecho la sanación por imposición de manos es reiki básicamente y algunas posturas de meditación que en algunos momentos se le asocian a Jesús por eso no sé cómo definir mi pregunta ¿cierto? es o muy abierta o muy cerrada pero me gustaría saber tu opinión o sea ese discurso que tanto se puede asemejar o acercar a la concepción de la vida y el amor budista bueno yo creo que no soy el indicado para responderla yo creo que muchas personas se han atrevido a especular sobre el tema y no se ha llegado a ninguna conclusión que legitime la sospecha de que Cristo conociera las enseñanzas budistas que las desconociera completamente pero no con el sello budista pues tampoco se podría afirmar algo de los ecos del budismo podían estar ahí en el ambiente pero yo creo que Cristo no necesitaba para nada un referente que fuera Buda o que fuera otro ser espiritual por allá para expresar lo que expresó lo otro yo creo que más bien yo me preguntaría qué hubiera pasado si Buda y Cristo se hubieran encontrado pues porque eso es tan especulativo como tu preocupación y me parece muy interesante tratar de imaginarme ese escenario cómo hubieran dialogado qué hubieran compartido me parece bien lindo y no sé pues eso simplemente lo propongo porque creo que es lo que está sucediendo el diálogo interrelugioso es eso cómo nos encontramos en lo que tenemos en común y cómo dejamos de separarnos insistiendo en lo que no nos identifica como iguales ese ha sido el error de la humanidad José Fuerto Sí a mí me parece muy interesante considerar esos puntos de contacto de Jesús y Buda pero lo que me parece más interesante es de al tomar conciencia de los puntos de contacto que son muchos cierto y que son esencialmente el amor la no violencia la compasión etcétera para mí la respuesta no está en buscar contactos que son tan difíciles de buscar y de atestiguar para mí la respuesta está en que la verdad es una y la encontró Buda y la encontró Jesús Gracias ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta pero ya como aterrizados a lo práctico ¿Cómo fuiste católico? Sí como aterrizados a lo práctico ¿Cómo fuiste católico? Sí ¿Sabes? ¿Cómo nos reunimos nosotros pues en la Eucaristía? ¿Ustedes qué hacen? Miren hay una coincidencia muy bonita cada que yo observo la consagración del pan y del vino y observo los gestos que el sacerdote realiza el cuidado con que toma la hostia el cuidado con que echa las pequeñas cantidades de vino y de agua la forma en que se ofrece es un momento de una intimidad maravillosa hay una gestualidad de presencia total allí no hay ni pasado ni futuro ahí solo hay algo que sucede en el momento presente diría que eso es lo más zen que yo conozco del mundo católico a mí otros aspectos de la ceremonia no me dicen tanto pero ese momento en silencio en el que veo la mirada y la actitud del consagrador celebrando yo digo eso es la esencia de nuestra enseñanza nosotros tenemos una comida ceremonial que se llama orioqui y es lo mismo es comer en silencio apreciando el valor de cada grano y no solo de cada grano es un gesto con el que realizamos el acto de comer de comer juntos de sentirnos unidos con pues también tenemos una liturgia también hay palabras pues que acompañan esto pero lo importante son en la tradición nuestra los gestos entonces sí yo encuentro esa semejanza litúrgica en este momento también encuentro pues no en todas las manifestaciones de lo católico yo sí siento que estoy en una comunidad que tiene una gracia especial que se abre al diálogo a la comunicación sin prejuicio sin miedo yo encuentro en eso lo mismo que veo en el budismo es que el budismo siempre fue una práctica espiritual abierta al diálogo el budismo nunca se impuso a donde llegó siempre dialogó y conversó con las tradiciones que estaban en el lugar y por eso se tomó tantos siglos en ser aceptado en China tuvo que volverse taoísta y confucionista tener el sabor el discurso para poder integrarse a la cultura y terminar siendo apropiado por la tradición china de una cultura de gente muy sabia y así cuando tú observas pues el budismo es la única práctica espiritual y religiosa en cuya tradición o sobre cuya tradición no se han hecho guerras santas porque no es posible el budismo no promueve desde ningún punto de vista algunos budistas se comportan en contra del budismo haciendo guerras inútiles y miserables como todas las guerras pero no en nombre del budismo los nacionalistas de Sri Lanka y de Myanmar actualmente que están atacando etnias no lo hacen en nombre del budismo lo hacen en nombre de ellos mismos son nacionalistas simplemente tan feos como los nacionalistas de cualquier parte del mundo entonces sí yo siento que ahí estamos unidos como dice Jorge Roberto yo creo que tenemos muchos lugares comunes el buda habla de cuatro refugios divinos los Brahma Vihara amor bondadoso compasión empatía más que empatía alegría con los triunfos y el bienestar de los otros es una forma de empatía positiva y ecuanimidad en eso pues sí yo creo que estamos juntos simplemente las tareas que nos esperan son las mismas cómo podemos por distintos caminos ser mejores seres humanos yo creo que es la gran tarea que todas las tradiciones espirituales estamos promoviendo cómo hacer de este lugar lo que es cómo cómo no cómo hacer ya lo es es un lugar sagrado pero cómo quitar toda la basura que le hemos puesto encima cómo quitar toda la basura que le hemos puesto encima cómo volver a limpiar para que se aspire para que se vea para que se palpe para que se disfrute de la sacralidad presente en todo en este vaso de agua en este micrófono en cada uno de nosotros esa es la tarea yo creo y en eso estamos junticos bueno el tiempo realmente es un es un desafortunadamente no 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 alcanzamos son los chiquitos cuarto ya o respondemos yo no tengo problema y el público es que ya me piden que termine me piden que termine esto es una 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 iniciación realmente una un aperitivo para que nos conectemos un poco más con esta espiritualidad la conozcamos tanto como la hemos conocido hoy y la comprendamos mucho mejor muchísimas gracias por la compañía y para todos una muy buena noche aplausos aplausos y